Atrás te dejo maldita ciudad. Han sido muchos años en la mafia, he conseguido rescatar un dineral, y es hora de empezar de cero. Empezar una nueva vida lejos de todo aquello. Así que esta es mi nueva ciudad. Pinta bien. He de buscar una casa en venta, o algún hotel antes de que anochezca si no quiero quedarme en la calle. Sí señor, en un momento me he plantado aquí arriba. Estoy en plena forma. ¿Y ahora a dónde voy? Toma, un puesto de comida rápida. Preciosa ponme por favor la hamburguesa marca de la casa. ¿Pero qué idioma era ese? ¡Eh, chaval! ¿Eres de porra aquí? Sí, soy un alma perdida de este lugar. ¿Qué dices chaval? Me llamo Freddy y estoy buscando casas en venta. ¿Sabes dónde hay por la zona? O algún sitio donde haya chicas guapas también me sirve. Me gusta estar bajo la lluvia porque así nadie sabe que estoy llorando. Me estás cansando chaval. Pablito, Pablito, tira pa' casa que te va a dar una insolación y no te has tomado las vitaminas. ¿Qué haces con este hombre? ¿Qué haces aquí, abuela? ¡Búscate amigos de tu edad! Déjame que quiera estar solo en este mundo gris y vacío. Vamos, tira, tira pa' casa que te he hecho un pastel de manzana y se te va a enfriar. Joder, menudo cuadro. Ahí te quedas, Pablito. Ey, guapa, aquí detrás. ¿Me invitas a tu casa? ¿Pero de qué vas? Vete por ahí, cacho de feo. Fea tú, viejales, ¿dónde vas con esas pintas? ¿Se te ha caído un bote de pintura en la cara o qué? Pues anda que tú, mamarracho, ¿dónde vas con ese pelo verde? ¿Te has escapado del circo? Pues sabes lo que te digo, que corra el aire, eh, que corra el aire. Vete por ahí, payaso. Vaya, se está haciendo de noche y aún no he encontrado nada. ¿Qué mal huele por aquí? ¿Qué será este sitio? Parece como una fábrica abandonada. Ah, anda, es como un estudio de grabación o algo así. ¿Pero qué? ¿Esa no será? ¿Lara Croft? ¿La mismísima Lara Croft en persona? Bueno, tengo un chalet aquí pero vivo en Los Ángeles. Ah, vale, entiendo, preciosa. Y dime, ¿estáis grabando alguna escena para alguna peli o el próximo videojuego? Así es, tenemos que grabar un par de escenas en esta ciudad para mi próxima película. Oye, pues si necesitáis algún actor extra yo os puedo ayudar. Tengo un cuerpazo de superhéroes, ¿sabes? Bueno, se ve, se ve que te cuidas. Y a ver, ¿tienes alguna experiencia como actor? Porque no todo es mantener un cuerpazo como el nuestro. Sí, claro, el mundo de la interpretación es una de mis pasiones. Yo he actuado de galán en series como Pasión de Gavilanes o Juego de Tronos. Ah, mira que bien, para la próxima vez puede que te llame que por cierto es... Qué chica más simpática. Aunque estaban muy ocupados y no me han podido ayudar. Bueno, por lo menos ya tengo fotos para el Facebook. Bah, estas casas no me gustan. Yo quiero una enorme y con piscina olímpica. Pero joder, ¿cómo he acabado en el cementerio? Estoy más perdido que las bolas de dragón. Bueno, ya que estamos echaré un meo en la tumba de Robert Bowling. Uah, qué mal rollo. Tengo que dejar de ver The Walking Dead, jajajaja. Me haré primero en la tumba de Robert Bowling y luego en la de célula. Maldito bastardo, por tu culpa murió Kakaroto por trigésima cuarta vez. Robert Bowling me hubiese gustado conocerte en vida y hacerte tragar el CD del Modern Warfare 3. Maldita sea cómo es posible que no hayan habitaciones libres en ninguno de estos hoteles. Se ha hecho de noche, no tengo sitio donde dormir, tengo más hambre que el chavo del 8, estoy cansado, y he vuelto al jodido mismo punto donde empecé esta mañana. Ese restaurante está muy lejos. Voy a ver qué hay por aquí. Pues en este antro mismamente. Joder, ese tío casi me atropella. Hubiera sido su fin. Veamos cuál es el panorama. Pues sí que hay ambiente. Batería baja, vaya por Dios. No aguanta ni un día. Esa morena me está haciendo señas o me lo parece a mí. Ahora no estoy para eso, voy a pedir algo de comer. Ey chaval. Chaval. Toma, vaya vistas desde aquí. Morenas, pelirrojas, rubias, me está empezando a gustar esta ciudad. Mañana ya saldré a ligar en condiciones. A ver si encuentro mi media naranja, que ya va siendo hora de sentar cabeza. Hola que desea tomar. Ey chaval. Llevo media hora esperando y tú no haces más que romper botellas intentando hacer malabares. Yo te puedo enseñar a manejar las botellas como Dios. No está mal tu técnica pero fallas en la ejecución. Tienes que mover los brazos de esta manera, mientras sincronizas las manos con el vaso y la botella. ¿Comprendes muchacho? Madre de Dios. Mira a esa rubia. Me voy a sentar aquí un poco más cerca. Es que soy nuevo en esto. Estoy aprendiendo. ¿Lo sigues haciendo mal, chaval? Anda déjalo e invita a esa morena a uno de vodka con arándanos. Hago yo. ¿Cómo usted, man de señor? De parte del señor de aquí detrás, señorita. Este chaval tiene futuro. Aunque tiene que cambiar ese acento. Muy bien, chaval. Ponme unas alitas de pollo con salsa, que me muero de hambre. Aquí tiene que aproveche. Gracias, chaval. Vaya, una rubiaza se me sienta al lado y yo comiendo. Pero bueno, mañana será un día distinto, he de reponer fuerzas. Al final ha resultado ser un buen sitio. Mañana vuelvo con más energía. Pues nada, a dormir en algún parque. Tampoco sería la primera vez. Además no hace mal tiempo. Tampoco sería la primera vez. 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 Gracias por ver el video.